La canción precisa Pa' contarte todo lo que llevo en mí Si yo pudiera robarle a la brisa La dulce caricia que quiero pa' ti Si el vuelo de una golondrina Colgado en su sala pudiera volar Yo me robara por el firmamento La sala del viento y te la fuera a dar Porque yo siento que es indispensable Mi canción cantarle a la que quiero más La que se roba mis inspiraciones La que en sus prisiones me quiere encerrar Porque si no me la quiero tanto Porque si no en un madrigal Porque si no me robaré el encanto De la que el llanto me hace derramar Porque si no me robaré el encanto De la que el llanto me hace derramar Joaquín Rodríguez Con la inspiración Si yo pudiera ser esa vecilla Que canta en la orilla y luego echa a volar Y el empujo de la primavera Volará a tu puerta y te juega a cantar Si tuviera mujercita linda La dulce caricia que haré en el mar Amoraba bajo el pleniluño De noche de junio y te la fuera a dar Porque yo siento que es indispensable Mis amores darle a la que quiero más La de mirada de color canela Primorosa dueña de mi voluntad La quiero yo con el amor más grande La quiero yo, la quiero de verdad La quiero tanto que es indispensable Cantarle y cantarle aunque no pueda amar La quiero tanto que es indispensable Cantarle y cantarle aunque no pueda amar A la vera de la palabra No puede que yo, la quiero tanto que no pueda amar No puede que yo, la quiero tanto que no pueda amar